La Asociación María Martínez de Nícer es una comunidad de mujeres sonsoneñas que continúa potenciando las capacidades femeninas. La Asociación María Martínez de Nícer está conformada por un grupo de mujeres de diferentes edades que se unen para defender un mismo ideal y enseñar las fortalezas y creatividad de cada una de ellas. La Asociación María Martínez de Nícer inicia hace 22 años aproximadamente, alrededor en este momento tenemos 50 mujeres, nosotras nos dedicamos a diferentes proyectos productivos, diferentes proyectos que tienen que ver con la parte psicosocial, tenemos mujeres desde los 15 años hasta más o menos los 88 años. Las mujeres de la Asociación María Martínez de Nícer son mujeres de diferentes partes del municipio, de diferentes climas, tenemos climas desde frío hasta allá pues muy caliente. Eso nos favorece porque cuando estuvimos en la pandemia también, debido pues como a que no podíamos reunirnos, iniciamos una feria que se llamaba feria, pues es una feria virtual a la que en este momento estamos promoviendo y estamos tratando pues de que se sostenga. En el momento llevamos ya más de 30 ferias, ferias donde las mujeres traen los productos, mujeres que cultivan y mujeres que transforman, pero que traen productos también desde los climas fríos, pero que también los climas calientes, entonces eso hace que sea muy diverso. Los productos que cultivan y transforman las mujeres pertenecientes a la Asociación son un ejemplo de su labor diaria, además ellas se hacen partícipes de los espacios sociales para manifestar su sentir. En este mes que tenemos lo del mes, lo de la Semana Clásica de los Derechos de las Mujeres, se inició la apertura desde la asociación con bordar, entonces estamos bordando una colcha donde plasmamos todo lo que tiene que ver con mensajes, con una frase de que nos indigna, ¿cierto? Bueno, la asociación, los productos que comercializan son, por ejemplo, papa, fríjol, arveja, postres, cuajadas, todo lo que tiene que ver con plátano, papa, yuca. Desde la asociación se promueve pues esta feria y es una forma de que cada una de las familias pueda tener un ingreso, un ingreso que mínimamente pues como las familias o donde las mujeres piensan que si tienen muy pocos productos, por decir cilantro, zanahoria, remolacha, cebolla, entonces no es lo mismo la economía de las mujeres que es pequeña a la economía ya pues como en grande, ¿cierto? Pero sí, hacer un llamado pues muy especial para que nos colaboren adquiriendo los productos, son productos de muy buena calidad, hay productos, se trata de que los productos mínimamente tengan lo menos químico posible para que sean productos ecológicos. La invitación es a que la población apoye cada uno a estos proyectos y se interese por conocer estos grupos que defienden y proyectan la voz de las mujeres sonzoneñas. Nosotras desde la asociación cada mes se saca un, se saca pues el afiche donde se promueve pues como lo que se está ofertando, ¿cierto? Cada una de las mujeres que tienen su oferta ofertan, pero entonces ahí en el afiche está el número del celular y también está el 317-738-1427, 319-616-5852, entonces ese, ella es la encargada pues como de la feria también y entonces sería pues como muy bueno que pudiéramos cada día hacerle como fuerza a esta feria. Esta feria es muy importante para nosotras, porque nosotras es la forma de que las mujeres tengan mínimamente pues como una ayuda en la economía de su hogar.